Presenta, Mall Arauco San Antonio Este jueves recién pasado, continúo y con gran entusiasmo del público y por supuesto de los participantes en el Mall Arauco San Antonio, el original concurso escolar School 3, alumnos a prueba. En esta ocasión compitieron el tercer año medio del Colegio Félix y el cuarto año medio del Instituto del Puerto. Como de costumbre, el certamen contempló pruebas de habilidades, de baile, canto y conocimientos generales. Luego el jurado integrado por el destacado comunicador Alejandro Santis, el cantante Víctor Vera Casas Cordero y el conocido coreógrafo Guillermo Omeya, que siempre atentos al desempeño de los concursantes, califican y finalmente de acuerdo a los puntos obtenidos en diversas pruebas, determinan a un colegio ganador. Para conocer la opinión de los participantes, conversamos con ellos. Sí, obviamente nunca conforme al 100%, nos dijeron que había algunos fallos y si logramos pasar, esos fallos los vamos a tomar completamente. ¿La coreografía qué la organizó? ¿La organizaron ustedes? ¿Tuvieron apoyo de otra persona? No, de hecho yo creo que somos los menos apoyados porque como que esto fue una idea así muy rápida, muy espontánea y gracias como a nosotros tres que hemos hecho como las coreografías y todo el sentido de este baile al final. ¿Quién está conforme con la evaluación que realizó el jurado con tu actuación? Con mi actuación no, es que estaba súper nerviosa y me equivoqué. ¿La canción que interpretaste hoy día es de algún artista conocido o es de...? Yo con mi papá tenemos un grupo y es nuestra canción. Tenemos que señalar que durante todas las pruebas los colegios fueron alentados por sus respectivas barras. Finalmente el jurado dio su veredicto final y el equipo ganador resultó ser el instituto del puerto. El concurso continúa y su entrada es a partir de las 18 horas 6 de la tarde en el patio de comidas del Mall Arauco San Antonio. Están todos invitados y su entrada es liberada. Presentó Mall Arauco San Antonio.